La Bomba de Tiempo La Bomba de Tiempo nació en el 2006, es un grupo de percusión que trabaja con un lenguaje del sistema de señas que permite coordinar improvisaciones, desarrollar conceptos rítmicos, sonoros, tímbricos que en tiempo real, verdaderamente en conjunción con lo que nos devuelve el público verdaderamente se genera una magia increíble verdaderamente tener la posibilidad de trabajar con este sistema y vehiculizarlo a través de improvisaciones la verdad que para nosotros es genial porque cada show se convierte en único e irrepetible eso creo que es una de las grandes magias o cuestiones distintivas que tiene nuestro grupo por eso sigue siendo tan vigente y llama tanto la atención este 2018 ha sido un año tremendamente positivo para La Bomba editamos nuestro segundo single que se llama Buenos Aires Bomba cantado por Julieta Venegas que la verdad está bueno en Youtube, en Spotify y ha corrido un montonazo y estamos muy felices por eso salió también el MTV Unplugged de los auténticos decadentes para toda Latinoamérica y ahí participamos en cinco temas así que no solamente que es un placer compartir con uno de los grupos emblemáticos de nuestro rock nacional sino que también la verdad que poder saber que el grupo va a estar en distintos lugares de Latinoamérica haciendo sonar es una alegría y ahora estamos por sacar Mira al Mar que es nuestro tercer single propio de La Bomba cantado por músicos de La Bomba así que también eso nos da mucha felicidad un Conex los lunes bomba con un Conex repleto cada lunes así que también eso nos da alegría y mucha satisfacción y bueno fin de año tocando un montonazo ahora nos vemos en Rosario, obvio y hay varias giras por distintas partes del interior a principios del año también así que la verdad que felicidad total bueno tenemos la inmensa alegría de volver a Rosario una vez más y la verdad que el público de allá siempre nos ha tratado muy muy bien creo que La Bomba naturalmente es un grupo que despierta con una energía muy positiva desde la percu, desde la danza, desde el movimiento creo que eso naturalmente necesariamente vuelve al grupo y así se conforman los shows de La Bomba así que nosotros siempre muy agradecidos de cada lugar que podemos visitar el trato que nos da el público y la gente del lugar siempre es muy muy lindo así que Rosario es otra de nuestros lugares preferidos para ir a tocar esta vez llegamos a Rosario con la versión, con el formato Fiesta Bomba que nos encanta que dura toda la noche a partir de las cero horas hasta que amanece y la verdad que a nosotros nos gusta mucho mucho porque son varias horas donde la gente entra y se sumerge ahí en el especie de micromundo que plantea La Bomba no solamente tocando La Bomba en vivo sino con DJs invitados así que la verdad que es sumamente lindo y en especial esta vez tenemos un par de sorpresitas de bandas de Rosario invitadas como justamente para compartir, como hacemos siempre en cada viaje siempre compartimos con músicos de cada ciudad que eso también enriquece a la propuesta final que tiene el grupo así que va a ser un fiestón ¡Suscríbete al canal!